bueno hoy es 6 de noviembre del 2021 estoy haciendo un vídeo de actualización de cómo va mi acuario de goldfish ahorita ya nada más tengo estos tres goldfish ya que hace aproximadamente unos tres meses el capitán falleció por un error mío siempre que les daba de comer apagaba los filtros en una ocasión se me olvidó volverlos a aprender por andar a las prisas y al día siguiente que regresé de una guardia en el hospital pues había fallecido los demás estaban bloqueando pero ahorita bueno aquí tenemos al Iker este es un notocinclus nuevo está chiquito está bebé este y su hermanito acá arriba son esos dos los compré un acuario aquí cerca de la casa ya no tengo plantas ya no tengo el tronco ahorita a la izquierda está el Iker que es un cabeza de león sello rojo al frente está Timmy Turner que es un noranda nada más una cabecita de león normalito lo compré chiquito pero ya está bien enorme el negro es Bruce Wayne que es un telescopio ahorita él ocupó el lugar del capitán realmente ahorita es el más grande sigo con las dos coridoras también andan por ahí la albina y una normalita no me acuerdo cómo se llama la oscura de novedades además de que ya quite las plantas y el tronco porque pues ya les quitaba espacio que están muy grandes puse esa cortina de burbujas que se ve ahí está más o menos como a mitad es un poquito atrás de la mitad se ve padre está con con una bomba a la más chiquita de las élite no me gusta mucho porque las bombas siempre hacen mucho ruido esta pues es la que menos hace del sistema de filtración sigo con los mismos tres ahí en los extremos de la izquierda y la derecha se ve los del canister la entrada y la salida después el sigo con los dos filtros de cascada son los mismos que estaban en el vídeo pasado realmente el cambio de material filtrante en cuanto a las esponjas es cada dos semanas cambio de agua pues semanal 7 10 días pues se mantiene el agua limpia cristalina hasta ahorita pues ninguna otra novedad la iluminación pues ya también quite varias lámparas ya nada más tengo dos